Hola, buenos días amigos de la expresión por Andino, nos encontramos en la placita de las ollas, mejor conocida como la canchita, lugar donde podemos ver que hay distintos antojitos mexicanos, vamos a ver por aquí. Podemos ver que aquí hay un rico menudo, vamos a seguir viendo, por este lado nos encontramos con los ricos tacos de cabeza, vamos a ver por acá las personas que los están vendiendo. Hola amigos, ¿de qué es lo que ofrecen sus tacos? De cabecita, distecho, distecho, ¿cuánto tiempo vendiendo aquí? Tiene poco aquí, pero entonces su trayectoria, ¿desde cuánto es? ¿de qué tal? ¿algún saludito? Sí, vamos para todos, vamos a ver por supuesto. Gracias. Y a domicilio también. Ok. Vamos a ver por acá. a ver por aquí hola amiga buenos días que es lo que usted ofrece aquí a ver nos puede mostrar un poquito a ver aquí está la rica birria de res de la señora Laura aquí les ofrece su birria de res su consomé a ver dígales a que hora se pone que días sábado con buitones a las 6 y media de la mañana ok, algún saludito señora invítelos a venir a que le compren muy bien, gracias amigos, pues son algunos de los antojitos mexicanos que se encuentran aquí en la placita de las ollas podemos ver que hay gente de las diversas comunidades vamos a ver por acá por acá nos encontramos con más tacos hola de que ofrece sus tacos ¿cuál es su nombre? ¿así lo conocen aquí con los tacos de don Alfredo? el mirinda los tacos del mirinda bueno, pues algún saludito que gusten mandar que gusten mandar muy bien invítelos 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 a venir a que vengan a probar sus tacos muy bien gracias gracias como podemos ver no falta la persona en que está alegrando el momento en que están desayunando aquí toda la la gente que viene de fuera y de aquí de Purbandiro vamos a escuchar un poquito de lo que este señor está cantando me he mandado con grandes ciudades con sus calles pero me pedían a otros pero nunca olvido mi pueblo no pienso olvidarlo por nada aunque en medio a sus casas se agove y una chocra también que me he mandado yo el señor con todo mi ser regresar a mi pueblo querido y Dios que la de entonces ven va a morirme allá como un señor hola amigo ¿dónde ves su nombre? ¿es de aquí de Purbandiro? no ¿de dónde es originario? de Galeano ¿sí? ¿tiene mucho tiempo viniendo a tocar para ganarse un pesito? más o menos tengo a lo largo como decía de 12 a 13 ¿y qué tal le va en su día? ¿le va bien? miren le voy a decir hay veces que la gente pues les ayuda pero hay veces que no tenemos ese dolor de que la gente no se ayuda pero de todos modos yo como ando en este trabajo a veces pues como que la gente me pueda ayudar pues muchas gracias que yo los ayude y los que no pues de todos modos también que yo los ayude yo me doy por bien servido también con el don que me trae bueno ¿algún saludito? pues quiero este saludo se lo dedico aquí a todo y que yo los ayude muchas gracias y suerte por acá vamos a ver las tradicionales gorditas que todo el mundo quiere ver las gorditas a ver vamos a ver por aquí los platillos hola chicos algún saludito inviten a que vengan a sus ricas gorditas tan tradicionales de aquí de Puruandiro invitanos pues a venir que vengan ya no puedo decir a probarlas bueno igual si porque pues este video lo van a ver en todas las aquí las originales de Puruandiro de Vijos muy bien a ver vamos a ver aquí como como preparan estas ricas gorditas ¿cuánto tiempo dedicándote a las gorditas? ya el negocio más de 52 años vamos ¿vos me dijiste? ¿pero vos me dijiste? ¿vale? ¿con todo? ¿vale? ¿vos te lo mando? ¿vale? bien pues estas son las ricas gorditas de aquí de Puruandiro vamos a ver por acá nos encontramos con un delicioso menudo vamos a ver hola vamos a ver vamos a ver vamos a esperar que se desocupen para que nos puedan atender para que nos puedan atender bueno por aquí vemos que están muy ocupadas las personas vamos a ver por acá aparte de que aquí en la placita de las ollas venden comida, por acá también podemos observar que se encuentran puestecitos donde pueden encontrar así que desde cucharas llaves, cinturones monederos hilo está bien está bien, no sube el jitomate está andando, sacando la fotografía para el periodismo a ver amigo, dígame cómo se llama no, no, no me quiere decir cómo se llama bueno, invite a la gente que venga a comprarle sus jitomatitos, sus chiles aquí no hay periódico aquí no hay periódico sácales retrasos a los que andan robando la gente anda nomás una mochila tutada y dame que voy de paso voy para Tijuana voy a ir con la chingada montones, no nomás diez sí en eso viene el gobierno vamos a buscarlos para tomarles una foto a estas personas que tenga buen día amigo ya no se les cree bien, cabrón ven el otro hijo de su pinche madre déjenme a tragar todo el ciego mira, qué cabrón vamos a buscar el día lunes si ahí viene bien amigo que tenga un buen día ojalá que nunca ya no está mejor bien amigos pues así es como luce la placita de las ollas en el día de hoy lunes gracias por ver el día de hoy gracias por ver el día de hoy gracias por ver el día de hoy